Apoyar la Feria Internacional del Libro de Bogotá Filbo es motivo de orgullo y satisfacción para Ecopetrol. Por eso, en esta oportunidad, como durante los últimos nueve años, nos hemos sumado a este importante encuentro con la cultura. Celebramos el desarrollo de la 33ª Filbo, liderada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, siendo su principal patrocinador Ecopetrol y sus aliados Ministerio de la Cultura y Alcaldía de Bogotá, y que cuenta este año con Suecia como país invitado. Es el momento de reencontrarnos con la literatura, la cultura y aprovechar la ocasión para invitar a los colombianos a usar su energía para leer, pensar, debatir con respeto y concertar a través del conocimiento y el diálogo propositivos. Estamos convencidos del poder de la cultura y de la literatura y promovemos escenarios culturales como este como camino para construir un país más equitativo y con mayores oportunidades de crecimiento para todos.